¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bueno pues bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo unas cuentas easter eggs y curiosidades aquí en el nuevo juego de Destiny Ahorita estoy en el mapa de Marte, si no saben donde estoy, no se preocupen cuando lleguen a Marte después van a ubicar este como aro gigante, ok? Ese aro gigante es donde tiene que venir Y bueno, la primera curiosidad que les voy a enseñar es una referencia a Halo, ok? Ustedes como saben los de Bungie, que están desarrollando, más bien desarrollaron este juego, se encargaron de desarrollar los juegos de Halo, del 1 al 3 me parece Entonces, este, pues una curiosidad bastante chida es de que estos cascos, si tú te fijas, son como unos centros de comando, unos lugares donde hay computadoras y la mierda Si tú los ves del lado y dices, ah, órale, chido, ¿no? Chida la estructura, pero si agarras y te vienes justamente enfrente, parecen unos pinches casquitos de Halo O sea, y qué casualidad, ¿no? De que la misma forma como del visor del Master Chief, si se recuerdan el visor del Master Chief también es como amarillo En la parte como del vidrio este que lo cubre, y las luces de adentro de la como cabina esta también son de amarillo Y tiene exactamente la misma forma, ¿no? De este lado también hay otra, que igual si la ven de frente se parece un buen Y si lo ves de lado, porque tú para hacer esta misión entras por atrás, por esa zona que viene por ahí atrás, atrás de esas rocas Entonces, este, pues tú nunca lo ves de frente hasta cuando llegas a la última misión Bueno, al menos fue cuando yo la encontré Que llegas a la última misión y tienes que meterte a ese puto oro que está allá Entonces vienes caminando Y no sé por qué volteo y digo, ah, chinga ¿Qué haces? Entonces saco el sniper Y me encuentro con estos super, eh, como cabinas Que aquí haces una misión, justamente tienes que meter allá adentro a hacer una misión Y, pues obviamente de adentro no se ve, ¿no? Pero desde lejos se alcanza a ver como un Una cabeza de Master Chief, ¿no? Entonces se ve algo bastante padre, una curiosidad bastante Bastante chida, ¿no? Espero que hayan más, no encuentro de otra, pero espero que hayan más este De este tipo, ¿no? Así que, bueno, vámonos con la siguiente de las curiosidades aquí de Destiny Bueno, señores, la siguiente de las curiosidades que les voy a enseñar Es justamente en la torre, ¿ok? Aquí, señores, hay algo bastante cagado Y es que hay una pelota de fútbol, ¿no? Para los gringos es soccer, pero para nosotros es fútbol Así que, bueno, pues se van a venir a esta zona, señores Vean dónde está, está muy sencillo Tampoco es muy grande la área de la torre Entonces es bastante sencillo Se van a venir por acá, se ven como por esas pequeñas escaleras Se vienen por aquí y aquí está la pelota de fútbol, señores Agarran y la pueden pasear Y lo cagado de esto es que pueden ponerse a jugar aquí fútbol Entonces, luego ves a weyes que andan aquí jugando Obviamente, pues yo ando aquí solito, ¿no? Típico Forever Alone Pero si te pones a jugarte así tú solito Luego de repente como que la gente te ve y dice Ay, mira, ¿qué está haciendo ese wey? Y agarran y se vienen contigo y se pueden jugar contigo Y hacen puras mamadas, ¿no? Y puedes sacar a sacar las retas de soccer o de fútbol aquí en Destiny, ¿no? Entonces está bastante cagado Les digo, yo ahorita estoy aquí de Forever Alone Pero pues si vienen con amigos Se pueden poner a hacer este Las super retas Y como te puedes barrar en esta zona Déjenme saco esta puta pelota de aquí Te puedes barrar en esta zona Entonces te pones a agarrar y te derrapas Y haces puras mamadas Entonces se pone bastante cagado Me ha tocado ver en este Así que Porque en esta zona es una zona donde puede venir mucha gente, ¿no? Entonces me ha tocado ver Que gente anda jugando aquí fútbol Con esta, esta es la portería Eso, ponen aquí Tienen que detenerla Y pues es mucha mamada, ¿no? Está bastante cagado Mira, ese wey ahí viene al parecer La portería quiere jugar conmigo Les digo, es algo bastante chido Cuando tú estás jugando Pues obviamente Los demás como que ven Que estás haciendo Y se vienen a jugar Entonces Está bastante cajeta Y pues te puedes poner a jugar Ahí está la portería de atrás Sería esas dos de atrás Y pues la mía sería esta Entonces Es bastante chido Vamos a meter un super gol A este wey ¡No, puto, ven! En fin Es algo bastante cagado, señores Y este Pues les dejo yo esta curiosidad Para que Para que la chequen Para que jueguen un rato Y hagan puras mamadas aquí Con la pelotita de fútbol Bueno, señores La siguiente de las curiosidades Que les quería enseñar Es justamente igual Aquí en la parte de la torre Y vamos a jugar ahora Pero con una bola De antigravedad, ¿ok? Esta bola tiene dos localizaciones Una es esta Bueno, las que me han salido a mí Es esta Donde está este pendejo Que es el de las bounties Se van a venir aquí Y la pelota se puede encontrar Justamente aquí arriba Es esa morada O Si no está aquí Se van a venir con el criptógrafo El que les decodifica las cosas Y se puede encontrar justamente aquí, ¿no? En esta mesa Agarran, la empujan Y pues Pueden jugar con ella, ¿no? A mí me salieron En este caso les he ido a este lado Pero puede salir de cualquiera De esos dos lugares, ¿no? Entonces, bueno Lo único que tiene que hacer Es agarrar, venirse Y empujarla Así como la pelota Solo que esta Pues no tiene gravedad, señores Entonces va a flotar Pueden jugar voleibol Este Lo que se puede jugar con esa mierda Les digo Es voleibol Entonces agarran Y se pueden darle cabezazos Y la gente se pone a hacer pendejadas Así como con la de fútbol Solamente pues que esta Como Como vuele un poquito más Pueden andar Este Les digo Haciendo como voleibol Y O andar jugando así como fútbol Aéreo Pero también te puedes subir En la pelota Si Si le alcanzas a Pararte como encima de ella También puedes subirte Y caer con ella Es bastante cagado Está Está bastante interesante Y tiene cosas bastante chidas No puedes andar jugando Y haciendo puras estupideces Déjenme ver si me puedo subir Voy a intentar subirme En la pelotita Les digo Pueden hacer muchas pendejadas Es medio difícil subirse Por lo mismo Como es medio redonda Pueden hacer muchas mamás, señores Esta es otra de las Cosas y las curiosidades Que puedes encontrar En la parte de la torre, señores Y vámonos con la última Bueno, banda El último de los secretos Que les quiero enseñar Es igualmente aquí En la parte de la torre Y se van a venir Por esas escaleras Fíjense más o menos La localización Les digo La parte de la torre Es bastante pequeña No es muy grande Entonces No hay tanto problema Por así Que no encuentro Me pierdan Fíjense más o menos Ahí donde está Una medio vista De donde está la cosa Y bueno Lo que vamos a hacer, señores Es subirnos A esa parte Que está en medio Es el edificio Que está en medio Esa como lugar Donde hay tienditas Ahí Donde está el que te manda Mensajes y todo Y aquí lo bastante chido, señores Es de que hay un ventilador gigante Pero para hacer este super truco Necesitas dos personas, ok Ahí como pueden ver Yo estoy usando el ventilador Y el ventilador está bastante cagado Ustedes pueden agarrar Y bailar encima del ventilador Y los vuela Mientras Ahí estoy bailando como idiota Me intento sentar Y puedo volar sentado Y hacer puras pendejadas Es algo bastante cagado Y este Bueno ¿Cómo se activa este ventilador? Obviamente uno tiene que estar ahí Para que funcione Y Pues la segunda persona Que es la que lo va a activar Va a estar justamente En esta parte Ok, ya está mi amigo parado Se va a venir a esta parte Y dice Presiona cuadro para activar el ventilador O bueno No sé qué cuadro O el botón de acción En Xbox No sé cuál es esa mierda Simplemente agarran Se suben Y lo que tienen que hacer Es apretar cuadro Y ustedes van a poder Rebotar a sus amigos Por el aire Con este pequeño ventilador Es algo bastante cagado Una curiosidad Una de las cuantas curiosidades Que puede hacer aquí en la torre Tiene cosas bastante chistosonas Y pues está bastante padre Son como curiosidades O detallitos Que pues le dan un toque Un toque especial al juego Pero bueno señores Hasta aquí Lo vamos a dejar con este video Espero que les haya gustado Estos pequeños truquitos Están bastante chidos Este Ya saben que Si les gustó No olviden dejar su like Y también me pueden seguir En mi Twitter Y meterse al grupo de Facebook Para estar más en contacto Y no se pierdan ninguno De los live streams Yo los dejo señores Cuídense mucho Pásenla chingón Yo soy Besk Bye Chau 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 Gracias.